por favor suscríbete y dale like al vídeo gracias flan de chancaca panela peloncillo o papelón este es un flan entonces necesito usar mezcla láctea y estoy usando esta marca porque tiene los 800 mililitros que se necesitan pero si ustedes quieren una textura de crema volteada usan leche evaporada o leche entera ya fresca comenzamos rallando la chancaca o partiendo la la picamos con el cuchillo ya es para que se derrita más rápidamente echamos la canela y los clavitos sólo dos clavitos y ya y miren vamos a llevar al fuego junto mezclamos con la mezcla láctea o bueno la la leche fresca o evaporada que la leche que hayan escogido ya la sea la textura que ustedes quieran obtener entonces este y miren vamos a derretir sin que llegue a hervir porque la chancaca agarra punto y se puede volver miel ya entonces si usted que quiere hervir la leche háganlo a fuego bajito apagan y siguen derritiendo derritiendo ustedes solamente tienen que derretir la chancaca no tiene que cocinarse ni nada no simplemente que se derrita ya y miren ahí siguen los palitos y el clavito que los clavitos que he dejado ahí no ustedes van a dejar ahí este la canela y el clavo ya a todo el tiempo para que absorba pues este la el sabor la chancaca con la leche no y vaciamos un recipiente y como bueno acá ahorita está haciendo calor lo he llevado a la refrigeradora pero no hasta que se ponga helado sino solamente hasta que agarre este temperatura ambiente ya ahora vamos a preparar la miel o caramelo bueno acá en el perú le decimos la miel la cano miel al bueno caramelo ese que va encima de los pudines de los flanes etcétera bueno entonces miren nosotros vamos a tener que para que se derrita rápido el azúcar ya ustedes van a mover todo el tiempo todo el tiempo porque si ustedes dejan que el azúcar se derrita de a poquititos bueno van a tener que esperar hasta que el perú vuelva a ir a otro mundial no entonces va a ser infinito el tiempo que van a tener que estar esperando ya entonces ustedes que hacen revuelve 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 y van a ver a fuego medio ya a fuego medio siempre vigilando que no se vaya a quemar la el azúcar no entonces este y se derrita rapidito así una vez que ya se derritió completamente el azúcar dejamos fuego bajo no mínima bajo nada más y agregamos el agua ya y como que es lógico se forman pues estos estas piedras de caramelo no pero vamos a seguir moviendo 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 ya el fuego ojo está bajo no mínimo bajo nada más y ustedes mueven con cuidado no porque bueno este lo del caramelo es bien peligroso y mueven hasta que se con se derrita completamente todos esos trozos de caramelo ya y ahí apagan el fuego apagan y prueban el punto así miren el punto es este cuando ustedes pasan la cuchara a través de un lado al otro del caramelo y se forman líneas pero esas líneas han visto se cierran nuevamente despacito pero se cierra ya ese es el punto no se quedan abiertas sino que se cierran lentamente ahora fuera del fuego como ustedes ven ya está en la mesa van a medir una cucharada de así de las que tenemos en la casa y este de maicena y la van a derretir en lo menos que puedan de agua ya y le agregan a la miel que está ahorita recién sacada del fuego ya como ven está encima de un de una cerámica ya y van a dar vuelta 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 y se van a quedar así un minuto porque ahí hay calor residual ahí es como si estuviera ahorita la olla en si no vayan a tocar nada ni a probar nada echan la maicena y la maicena se va a cocinar solita porque solamente una cucharada pues no estamos usando 100 gramos 200 gramos solita con el calor residual se cocina ya una vez que ya pasó el minuto que ustedes han estado ahí removiendo la maicena le echan al molde una vez la miel en el molde la llevan ahí donde se hacemos este hielo de la refrigeradora ahí dejan la miel ya hasta que ven miren no se ha congelado pero ya no ya no está resbalosa no me no está dura miren cómo está ya se ha espesado un montón porque si nosotros usamos la miel como les voy a enseñar más adelante cómo queda a la hora que echan la crema bueno pues se va a hacer un zancocha o todo se va a hacer una mezcolanza ya ya no vamos a saber que miel que es crema ni nada la miel tiene que estar así ya y la dejan ahí la dejan en la congeladora hasta el momento de echarle la crema bueno una vez que ustedes ven que ya la miel se puso así recibe en ese momento ponen a hidratar la cola pesa ya y aquí ya la leche la con la chancaca ya se enfrió entonces ahí si retiran la canela y los palitos ya lo llevamos toda una olla junto con lo todos los demás ingredientes pues los huevos la maicena la harina y medimos siempre con una cuchara de la casa pero que te que forme montañita la harina la maicena todo ya todo tiene que todos los polvos van a tener que formar una montañita no raza tiene que ser así bien servidas las cucharadas ya bueno y licuamos yo estoy usando este mixer pero ustedes lo pueden llevar pues a la licuadora no y se aseguran de que no quede trozos de maicena ni de harina porque si no a la hora que hagamos la crema pues se va a quedar un horrible pues unas pelotas ahí bueno llevamos al fuego yo estoy usando fuego medio ya no usen fuego muy este muy fuerte porque se puede quemar el fondo ya entonces y mezclamos mezclamos hasta que se pese pues no ya una vez que salen sus chupitos ya está ya entonces ustedes verifican de que todo esté bien licito recién en este momento llevan al microondas en una ollita a derretir este la cola pez 30 segundos es en el microondas y echamos a la crema que está recién hecha cita ya entonces mezclamos bien 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 y miren este es un trucazo mío ya porque mire mire cómo se vuelve la crema eso nos va a dar tiempo para que con toda paciencia este nosotros la vaciemos al molde no estemos apurados pues no teniendo miedo de que se hagan pelotas ni nada miren todo se vuelve este líquido ya pero después va a agarrar una textura deliciosa y mire ya recién en este momento estoy sacando el molde de la miel de la congeladora y tenemos que echar han visto la crema así de un sopetón nada de cucharadas cucharones no porque porque como como está congelado el molde y la crema caliente se van a formar pelotas así tiene que ser de una sola vez y llevamos el molde a la refrigeradora ahí donde guardamos nuestros alimentos todos los días pues no dejamos el molde toda la noche en la refri y al día siguiente ya con una cuchara mojada con agua fría no más del caño o también podemos usar nuestros dedos ya separamos el flan del molde los filos y el tubo también ya bueno a continuación en una olla o en un recipiente echamos agua caliente está recién hervida el agua recién hervida está súper caliente colocamos ahí el molde y vamos a empezar a girarlo ya hasta que solita aparezca la miel ven miren 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 como apareciendo la miel ven miren yo voy girando el molde y miren miren los lados como está apareciendo la miel solita ya así va a ir apareciendo por todo el molde y en el tubo también ven miren 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 ya apareció en el tubo ya cuando ya ustedes ven que apareció la miel por todos los lados y en el tubo ya éste retiran el molde tampoco pueden dejar mucho tiempo porque como la crema éste tiene cola p se puede derretir pues no ya entonces bueno una vez que ya vieron que aparece la miel por los lados y por el tubo y retiran el molde y ya podemos voltear este nuestro flan pues no y miren yo lo quiero hacer delante de ustedes para que vean cómo queda y todo no bueno acá este bueno ya volteé el molde y miren a tienen que usar una bandeja que tenga altura no pues una bandeja chata ya porque miren la cantidad de miel que va a salir bueno acá se me está haciendo un poquito difícil porque estoy con el celular enfocando con una mano no ya con sus dos manos ustedes así bonito levanta ya miren miren la maravilla que nos ha quedado de flan ya que puede ser una crema volteada ya les dije cambiando la leche nada más ya y miren la cantidad de miel que ha salido ya miren ya o sea que tiene que ser una bandeja con que pueda contener líquido ahora yo toda la miel ha retirado así nomás con una cuchara ya así ya así le he ido retirando para que ustedes también vean pues la altura del postre y todo no ahora si ustedes quieren puede consumirla en la banda en el platón pero bueno yo para que ustedes observen cómo ha quedado la altura real y todo pues porque con toda esa miel ahí encima no da para para fijarnos no hay miren toda la miel se ha desprendido el molde ha visto solamente colocándolo en el agua caliente ya y miren toda la cantidad de miel que hemos obtenido miren miren la textura de la miel ya ha quedado deliciosa y la maicena ya se cocinó y todo ya pero también le da un espesorcito pues no a la miel no la ha dejado tan tan ligera ya uff queda perfecta así con ese trucazo mío ya bueno aquí ya colé cuelan la miel porque tiene eso es normal esos pedacitos que salen del flan de la crema volteada no cuelan la miel y hemos obtenido ese vaso de 350 mililitros ya ahora miren la superficie perfecta que ha quedado ya perfecta no tiene rajaduras no tiene nada por ese truco mío de la maicena porque si ustedes no aplican a la miel el truco que les he enseñado de la maicena les va a quedar este adefesio que están viendo ahorita esto lo he sacado de un vídeo de youtube por qué pasa eso porque la miel y la crema tienen texturas diferentes densidades diferentes y entonces la miel penetra la crema pero si usted le echa maicena a la miel ya no penetra miren miren la maravilla que queda ya ya se vuelven de texturas similares entonces tienen densidades iguales y ya no simplemente se unen pero no no se juntan perdón pero ya no se mezcla ya no penetra bueno acá este vamos a cortar delante usted para que vean cómo ha quedado y este bueno yo estoy cortando este pedazón porque porque tengo miedo que los lados se rajen pues no como estoy haciendo todo con una mano estoy haciendo magia entonces este corto el pedazote no pero quiero que vean cómo está saliendo ahí ahorita recién cortado ya miren la cremosidad del del flan y eso que es flan yo estoy usando mezcla láctea para que quede como flancito ah y miren esta es una idea que les doy ustedes pueden vender así el flan crema volteada como quieran hacerlo y miren todos los pedazos la cantidad de miel que tienen a todos los pedazos han quedado con miel o sea que hagan la receta con esa cantidad de miel que les indico ya bueno acá ya corté la mitad de la porción porque es mucho pues para comer un pedazón no y quiero que vean la textura con la que queda a la hora que ustedes vayan a comer ojo mira que solamente es flan y miren la cremosidad con la que está quedando este nuestro flan de no saben la chancaca le da un sabor ya miren 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 ni un huequito nadie va a adivinar ya que ha sido cocinado el flan nadie ya no se aparece hecho en horno perfecto queda ya es una delicia de sabor de apariencia de textura han visto no tiene ni un solo huequito ni un grumito lo único que tienen que cuidar es licuar bien la mezcla pues cuando esté cruda no y bueno acá está nuestra delicioso nuestro delicioso flan o también pueden convertirlo en una crema volteada de cómo se llama de chancaca pues o en otros sitios le llaman panela piloncillo y papelón también tiene ese nombre ya y miren la perfección miren esa superficie preciosa y además es un postre súper exquisito deliciosísimo deliciosísimo es un sabor exclusivo ustedes si ustedes preparan esto para un evento se van a lucir porque no es común de porque ese sabor de la crema volteada del flan de la leche con los huevos y el azúcar es súper común claro que es rico no pero con la chancaca queda superior así superior espero que este otro inventito mío les haya gustado por favor comparte este vídeo gracias un saludo ¡Gracias!